Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, siguiente capítulo que vamos a ver en el diseño de nuestra Gravity Bike es todo lo relacionado con la suspensión. Ya sabemos que en los coches es muy habitual emplear suspensiones, sin embargo en las Gravity Bikes no es en modo alguno lo normal, de hecho lo más habitual es que no tengan suspensiones y sean rígidas en la rueda delantera y la rueda trasera. ¿Qué ventajas tiene el poder utilizar una suspensión? Tenemos varias, una en principio, si nosotros conseguimos una suspensión que aumente el tiempo de contacto entre la rueda y el asfalto, conseguiremos reducir la resistencia a la rodadura, porque la bicicleta no va a andar subiendo y bajando, sino que solamente subirá y bajará la horquilla y la rueda, con lo cual disminuiremos la resistencia a la rodadura y seremos más rápidos en nuestro rodar. Segunda ventaja, en determinadas curvas, sobre todo si el asfalto está bacheado, nos puede permitir mejorar el agarre lateral de nuestro neumático y pasar más rápido que si no tuviéramos horquillas. Esto es especialmente interesante en asfaltos rugosos, asfaltos que están bacheados y como nosotros no corremos en circuitos, sino en carreteras abiertas al público y a veces en calles, incluso con adoquines, no es ninguna tontería. Quizás el eje en el que más se nota sea el eje delantero. Además tiene varias ventajas, uno es más fácil de instalar porque al final es una horquilla de suspensión que tú colocas, es más fácil que no una de suspensión trasera y además los baches impactan directamente en tus manos, con lo cual es más agradecido, si solamente tienes que utilizar una suspensión, es más agradecido utilizar una suspensión delantera que no solamente una suspensión trasera. Para ruedas de 20 pulgadas la elección no es muy amplia. Básicamente tenemos dos opciones. Una, las horquillas de bici de niño, bicis de niño de 20 pulgadas que le ponen suspensiones, no son muy recomendables. Son bicis poco más que juguetes porque su padre quiere que su niño vaya con suspensión, pero en realidad muchas veces no tienen amortiguación o no son más que un muelle y son poco rígidas, poco sensibles y en realidad yo me atrevería a decir que no representan ninguna ventaja respecto a una horquilla rígida. La otra gran familia de horquillas de 20 pulgadas son todas las relacionadas con lo que se llaman las bicis reclinadas, las recumbent, que llaman los anglosajones. Son estas bicis que en vez de ir sobre la bicicleta vas sentado en una especie de sillón y con los pies por delante y tú vas pedaleando. Nosotros cuando montamos en bicicleta el mayor, entre comillas, agente absorbente con muchísima diferencia somos nosotros. Nosotros vamos suspendidos en nuestros brazos y nuestras piernas. El grueso de nuestro peso, que es nuestro torso, en realidad tiene su propia suspensión, que son las piernas y los brazos y tú con una bici de montaña puedes hacer oscilaciones con tus piernas y tus brazos y que tu cuerpo prácticamente no se mueva. En el BMX son bicicletas rígidas y las piernas pueden subir y bajar 20 centímetros y absorber baches realmente enormes porque son unos amortiguadores estupendos. En las bicicletas normales que pedaleamos llevamos esta postura y podemos hacerlo. En cambio, en una Gravity Bike, que nosotros, como vemos en los capítulos de postura, vamos básicamente de rodillas, perdemos esta capacidad de absorción en las piernas, con lo cual la capacidad de absorción que tenemos de los impactos del terreno es mucho menor. Por eso sí se puede agradecer el uso de una horquilla de suspensión, como les ocurre a las bicicletas reclinadas, que precisamente por ir sentados en un sillón no pueden andar levantándose en sus piernas, no pueden hacer ese movimiento, con lo cual se comen todos los baches. Si hay un reguero no pueden saltar sobre él, se lo van comiendo. Por eso utilizan esas horquillas de suspensión. No son excesivamente caras, son horquillas bastante bien construidas, sencillas, suelen ser suspensiones normalmente de aire o muelle, como ajed de suspensión y aceite. Se le controla el grado de rebote y se tienen unas construcciones bastante majas. Generalmente todas tienen anclaje ya, tanto para V-brake como para disco o ya solo para disco, con lo cual es una opción a tener en cuenta. Direcciones de 1-1 octavo a HEAD, que es un poco el estándar y en los enlaces tienes contactos para poder buscar este tipo de horquillas.